De estamos en directo. De estamos en directo. Vale, ya está, no quiero escucharme. Vale, ya está, no quiero escucharme. Vamos a estar. Ah, sí, ya, claro. Vale, ya está, no quiero escucharme. ¿Qué es lo que me espera? Pero tampoco tengo muchas ganas de llegar a ello. Vale. Vale, como dije, vamos a jugar ese juego. ¿Cómo se llame? No me acuerdo el nombre nunca, pero... Espero que sea lo suficientemente terrible como para que me duela en el alma. Mínimo, quiero... Adult Field Games, vale, empezamos. Eso suele ser... Suele ser... Síntoma de que es un buen juego. Suele. Para que lo ponga. Necesito mando. No, no. Puedo jugar con... ¿Cómo se juega? Vale, para empezar está muy alto. No parece un mal juego. Aparte es que está todo altísimo. No ha partido. No necesito tutoriales. Eso es para débiles. Es normal, gracias. Pero he dicho que... Bueno, vale. ¿Has nacido uno de estos tutoriales? Vale, sí. No voy ni a leerlo. Ya sé lo que tengo que pulsar. He jugado juegos flash antes de que tú nacieras. Bueno, tanto como eso no, pero... Sé exactamente cómo se juega este tipo de juegos. Bueno, el dash en el control, eso ya es un poco más... F para cubrirme. ¿De verdad crees que me voy a acordar de todo esto? No, pero venga. Déjame jugar al videojuego. Ah, no he dicho que estoy en directo por... Por donde siempre. Bueno. No me ha dado tiempo a leerlo. ¿Qué ponía? Rice, ¿qué... ¿Qué haces aquí? Tienes que... Tienes que irte a la ciudad. ¿Quién eres? Tomox, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Ah. Rice, escucha, escúchame. Tienes que irte de aquí tan rápido como puedas. ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo, pero... Tú no parece que estés... Vete ya, Rice. Yo ya estoy muerto. Intentaré volver a volar por un momento y distraeré esa cosa mientras tú... No le has dado. No. No ha soltado puntos. Hijo de puta, te han dicho que te vayas. Vete. Vete. Ah, es de muy alto nivel. No es lo que me lo han dicho. Bueno, pues no te vayas. Una hora antes. ¿El juego va a durar una hora? Espero que dure exactamente una hora. Si no, me voy a enfadar. Que alguien lo crea una metra. Vale. Cinco y cinco. A ver, espera que empiece. Vale. Cinco y ocho, más o menos. Si en una hora, cinco minutos, ocho segundos no estamos ahí, estaré... ¿Qué pasa? ¿Eh? Oye. Ya veo. ¿Lo ha hecho? ¿Cuándo? A mí no me sale en el chat. No, no me salen las alertas de los puntos del canal. Es para que lo mire en Twitch. Bueno, empezamos bien, ¿no? Balanced. Balanced. Voy a ver por qué narices. ¿Qué ha pasado esto? Voy a ver por qué narices no salen las alertas. Vale. Vale, ahora sí debería. Y literalmente ya me he quedado sin cosas bonitas que decir. O sea, lo único que puedo hacer es repetirme ya a estas alturas. Ah, encima tengo que leer. ¿Quién es este pibe? ¿Por qué ha salido Link? No muevas ni un dedo. Claro, pero déjame que... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nada cuadra con nada? Link, te han matado. ¿Estás bien, chaval? Sí, yo estoy bien. Me alegro porque la verdad es que yo no lo estoy. Se me han acabado los respawns. ¿Cómo te llamas, eh? Esto es terrible. Me llamo Rice. Un nombre pipado para la tarea que se hiergue frente a ti. Roguemos a los creadores para que nuestro planeta pueda seguir de una pieza. Esto es terrible. Es terrible. Es como... Es muy malo esto. No puedo explicarlo exactamente. Pero apesta a mediocre por todos lados. Pero estábamos en paz con los soldados del espacio del planeta Nueva Yen. Porque es que no tengo ni ganas de leerlo. Nadie lo sabe. Puede que simplemente les guste combatir. Pero escucha, ahora tienes que llevar a Shine. Es la pistola sagrada que nos salvará a todos. Debes llevársela a nuestro rey. Él sabrá que debemos hacer... ¿Qué rey? ¿Por qué tenemos un rey? Toma, Rice. Ahora Shine es tuya. Claro, así se llama el juego y tiene ojos. Es una pistola. Yo no puedo. Mira todo esto, hombre. No queda nadie con vida. Debe ser valiente por todo Mundo Juego. Mundojuego.com. Es una página de apuestas. Shine te otorgará respawns infinitos y más resistencia a lo normal. Tranquilo, no te pasará nada. Pero si te... ¿Entonces por qué tú no tienes respawns infinitos? ¿Los guías? Pero si tú eras el portador de Shine, ¿por qué no puedes hacer respawn? Ah, vale. Vale. Literalmente... ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno. Espero que no sea importante para la trama y sea simplemente una excusa para no pensar. No pienso leerte. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Vale, venga, que sea. No importa una mierda. Oye, este está muy mal. O sea, el pibe es muy pequeño o muy grande. Fuego Ah Bueno ¿Por qué? ¿Qué suerte lo enfermo? ¿Y ahora? A ver Mira, es una referencia Me importan una mierda las referencias baratas a estas alturas Pues está lleno, ¿no? No, si ya No, no, o sea, paso ¿Cómo mola encontrarse cosas flotando por ahí en medio de la calle? ¿Lo pillas? Porque está No tiene sentido Que las cosas floten Bla, bla, bla No ayuda mucho esto, ¿eh? Tampoco ¿Y qué hacía ahí tu mirilla láser? Si era tan diferente para ti ¿Que me esconda? No, escóndete tú Voy a jugar como si esto fuera Call of Duty Vale, casi funciona Durante un momento pensé que podría pasarme el juego sin matar nada Vale, ahora puedo pasarme el juego sin matar nada No tengo que matar a esos Ya está Lo intento hacer así Bla, 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 bla ¿Que me he encontrado un qué? Vale, me importa ¿Que me han matado en una cinemática? Bueno Que no me importa Guau Vale, que tenemos que darle al botón Lo pillo No hacía falta Cuatro opciones de diálogo Para explicarme esto O sea, cuatro opciones Cuatro Cuatro ventanas de diálogo Pues me importa una mierda, sinceramente La historia no tiene ningún tipo de carisma De hecho Me produce esa sensación de Esto apesta Oh no, me ha matado a ese pibe Que no tiene la misma calidad Que el resto de cosas Porque No, no No está estandarizado Vale, que ¿Qué quieres que haga? Ahora sí Ah no, porque si sale del área Es Es peligroso Tengo que dispararle a esto Quizás ¿Cómo? A la cuerda ¡Ah! A la cuerda Tengo que darle la Ah, la cuerda Terrible Bueno A ver La mecánica esta De De esconderme En esquinas ¿Qué tal va? Increíble Ah, bueno Que explota también Ah, que vida Es una referencia Worms Es una refer... Una referencia Worms ¿Has visto? ¿Has jugado juegos? Bueno La profundidad ¿Qué tal? Pues ahí anda ¿No? Y ahora una referencia Ah, es una referencia Donkey Kong Lo pillas Donkey Kong Ríete Ríete Esto es una referencia Un juego ¿Y esto qué supone que tengo que hacer aquí? ¿Qué pretenden que haga? Que le den el aire A las mierdas estas Ah, vale Tendría que haberlo leído Pero no me apetece Ah, bueno A ese le mato de un golpe Pero al de antes No, vale Bueno, hay un cofre del tesoro Voy a ir a por el cofre del tesoro Porque me interesan mucho Los coleccionables ¿Por qué esto está delante Y no está... No lo sé ¡Wow! Una bala Cállate Cállate Pistola O sea, porque esto está delante Pero avanza un poco Y que esto que parece estar en la misma capa Está detrás O sea, no entiendo Muy confuso Porque el sol está jodido El sol está jodido Le han pegado una paliza al sol Cállate Cállate Que no me importa Puedes enseñarme esta pantalla Y ya está Y ahora no tengo motivo Para volver a utilizar las otras balas ¡Oh, vaya! Me pregunto que querrán que haga Se quedó sin misiles Vale Bien por él ¿Y ahora esto como en cómics? ¡Wow! ¡Oh, no! Es un centro de refugio ¡Oh, mira! ¡Oh, hola, mamá! Eh, sí Bueno, esa es la pistola que habla Bueno, que hay una guerra Eh, eh, eh Tu padre está luchando Seguro que no está muerto O no Seguro que no es el villano Seguro que no es el villano O no está muerto O algo así Porque aquí está Aquí está Santa Claus Ah, no, es el mago Vale, que sí Que han pasado cosas Que algo sobre lo que Los guías controlan en el mundo Que el guerrero de legendario Que nada Que tú eres Que venga Que te lleves al mega malote Que venzas al mega malote O algo así Mira, está Solid Snake Aquí es gracioso Ya está, vamos Siguiente escena Es como romper Ralph Pero si romper Ralph No tuviera puta gracia Vámonos, mega malote O como te llames O... Me importa una miauva Te voy a llamar Bob Es el mega malote Pues ya está Te llamaré mega malote ¿Qué has dicho? No sé No me importa ¡No, mega malote! ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha ganado Haciendo eso? Es gore Por ser gore Ah, vale Es un puzzle Mirad Mirad Tremendo puzzle Vaya Es como los juegos pornos Estos de no salir De las líneas Exactamente igual Es increíble No me voy a esconder Me importa una mierda Me importa una mierda Es el mundo juego Tiene puzzles Claro, hombre Es el mundo juego Black Pisa Black Pisa ¿Por qué no vas? Tengo que cambiar de balas otra vez Vaya Black Pisa Black Pisa Pero ¿y esto qué puta gracia tiene? No, o sea El juego no es El gameplay no tiene que ser original Porque es Ah, bueno Yo también hay que reventarla Porque no pasa nada Porque es divertido el juego Es gracioso, ¿no? O sea Monkey Island Es una aventura gráfica No tiene aquí Una profundidad de la hostia Un gameplay Pero a todo el mundo le gusta Porque es gracioso Pero el juego no es gracioso Es una mierda ¿Qué es esto? ¿Qué he cogido? Ah, mirad Es la Claro Es la palanca Es una referencia Porque Mirad Son los cubos De portal Porque estamos en Black Pisa Reíros ¿Por qué no os estoy riendo? No os hace gracia Ah, es una referencia Pues acordaros del ascensor Reíros Os sentíos muy listos Porque habéis pillado una referencia Ah, es uno de esos niveles Me ha hecho daño Y no me ha tocado Tengo que darle ahí atrás Y atrás no llego Oye, puedes parar Y dejas pensar No tenías ciclos Bueno, como he tardado Como más de 4 segundos Pues el juego ha decidido Que Que no era momento Pero que yo ahí no llego ¿Eh? ¿Qué pretenden? ¿Qué hagan? No estoy entendiendo algo Tío Bueno Ahora me voy Porque no puedo Ah Vale, claro Claro O sea Súper obvio, ¿eh? Súper obvio Que puede saltar encima De un enemigo Mismamente Hay un coleccionable Lo acabo de ver Pero me han matado justo Súper obvio ¿Qué le pasa al fondo? Eso supone que es una referencia O sea Es que ya me la chupa Es que Intento concentrarme En que Que es un juego Que no tiene referencias Porque es que Cada una que veo Me duele En el puto alma Coleccionable, ¿sabes? Bueno, ¿y ahora qué? Terrible Una D Una D ¿Qué es? Darío Darío Es súper Darío Terrible Oye, aquí no ha pasado una hora, ¿eh? Ah, mira El Flappy Bird Ríete Porque está triste Porque le han matado al colega Pero no se ha movido O sea, ahora Pero ¿Pero quién era ese pibe? Oye Si, ese juego es ¿Te acuerdas? Lo viviste ¿Estabas ahí? ¿A qué gracioso? Eras una referencia A el videojuego Por definición Seguro que alguno conoces Tienes Tienes que hacerte el listo Tienes que Felicidades Haciendo el mío Todas las Las 900 referencias Eres muy listo Sabes muchas cosas de videojuegos Sabes que eres Super Mario Felicidades ¿Cuál es el timing de esto? Vale, ya veo el timing Podemos ver quién puso más rápido El izquierdo Con la pequeña inconveniencia Oh mira Otro ataque Es un patrón de ataques De enemigo genérico De videojuegos Es el mismo ataque Pero ha variado ligeramente Ala, ya está Primera de cuantas 8 8 Ah, vale Tengo que darle al botón Ala, otra vez Tres veces Porque es un videojuego Claro Vale Hacen daño a estas balas Que la mecánica de que tengamos Como 80 tipos de balas No aporta nada tampoco La cambio es Pusando un botón Oh no Ahora hay 4 Es más complicado Oh no Se ha enfadado mucho Porque es su última fase Lo raro es que no se haya puesto rojo O algo así Ala, solo tienes una ventana De oportunidad Muchas gracias Me ha estado el jefe Más genérico que existe Ni siquiera es malo No es bueno Es genérico No se podía hacer Menuda animación Me muerde más cutre Ha hecho un sistema De locura de cuarta pared Ríete Ahora vengo Esto me está volviendo físicamente Y enro Ya así Bien A A A A A A Gracias. 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 Vale. ¿Quién coño es esta? No me importa. Me importa una mierda. 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 El lore de este juego me lo paso por los huevos. Porque llevo una máscara de gas. A lo mejor tendría que haber prestado algo de atención. Así es mucho más gracioso. He matado al Entrador. ¿Por qué he molido unos Toads? Sí, Crimen es de guerra, vale. Bien por vosotros. Me ponen una cobertura y hacen también enemigos para que aproveche la mecánica. Como... Esto es terrible. El dash este de los cojones. Porque no hace falta que tu juego tenga un dash. Nadie se va a morir si tu juego no tiene un dash. Pero si me están dando igualmente. ¿Para qué quiero cubrir? Me estoy metiendo en una esquina para que me revienten el culo. No puedo irme, ya está. Ojo, que a lo mejor puedo ignorar a todos los enemigos. Yo todo lo que sea menos jugar al juego. Ojo, eh. Nada, nada, este pibe. El que lanza un kumbo, ya, ya. Tienes el del kumbo. Eso, vale. Ah, es que me persigue el enemigo que he matado antes. Es que el enemigo que he matado antes está respawneando. No, pero este es un robot. Este no es su tipo de daño. ¿Qué mas da? Pero es la diferencia entre estos dos. No noto ninguna. A este pibe no le hago daño con este? Sí, sí, ¿qué le hago? ¿Qué mas da? A ver, el del kum. Esto no está balanceado Vale, con electricidad no puedo matar al pibe, claro Es pura lógica No vaya a ser que no haya mecánica en este juego Tienes que pulsar un botón y cambiar de balas ¿Para qué quiero cubrirme? Es que es una idea terrible Ah, pero este no es un bitch, es un alien Entonces tienes que... Mira, esos son sus órganos ¿A qué es gore? Es un buen juego de Newground, supongo Bueno Mira, era una estatua de Pit Una referencia a Kid Icarus Ríete Bueno A pesar de que son claramente bombas Ah, vale, no, pero estas bombas son especiales Estas son las mismas bombas que antes, pero no las puedes explotar Son especiales, ¿vale? Me pregunto qué rank que haga Oh, vaya sorpresa No sé ni que tenía eso Ya ¿Habéis terminado de hacer el ridículo o no? No parece que ya han terminado de hacer el ridículo ¿Qué hago? Pues está paseando en lugar de apreciar los terribles escenarios ¿Qué hago? Pues está paseando en lugar de apreciar los terribles escenarios Ya sé que no se le mata así Me he dado cuenta hace como 5 o 6 cargadores Pero es que era un robot Era un pibe de armadura Otro de estos Utilizando assets, qué vergüenza Y me ha hecho gracia Ah, pues me voy a apagar las luces Que no me importa el lore de este juego Ahora, ¿qué me vas a dar? ¿Qué es esto? Un accesorio linterna Vale, puta madre Ahora va a haber una referencia a Resident Evil, ¿verdad? Y va a ser como Ah, lo pillas Lo pillas Era una referencia a Resident Evil ¿Qué? ¿Por qué zombies? Bueno, me ha spawneado de encima Eso espero Bueno, aquí lo de los... Ah, si apuntas a la cabeza Les haces más daño Mecánicas Gracias por inventar la rueda Juego ¿Lo ves? Los oneshoteas Porque les estás dando la cabeza Tienen órganos ahí Oh, mira Otra vez me ha spawneado Me ha spawneado además El mismo delante ¿Por qué me pones una barra de vida? Si la mitad de estas cosas La mitad de las cosas de este juego Me van a darme un golpe Me vas a obligar a ir lento, de verdad ¿Por qué me pones 80 tipos diferentes de zombies? Van a morir de un tiro igualmente en la cabeza Ahora que... Oh, no Son muchos ¿Y por qué querría apagar o encender las luces? A todo esto Porque no es que las potencie o algo Es que cuando les doy Se apagan ¿Por qué querría eso? No, es que empiezan apagadas No, no, empiezan apagadas No entiendo Vamos a ver Ya hemos tenido esta conversación Joder Gracias Gracias A ver, muy lejos Despacito Hay unos que corren Muchas gracias Menos mal ¿Qué es esto? Pero es que de verdad Que no me pegan nada estos puzzles Ah, fijas las barras Vale, que las fije abiertas Ah, pero no puedes fijar todas Solo tres Ah, juego, es muy ingenioso Ahora tengo que pensar ¿Pensar el qué? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué pretenden? ¿Esto no es justo? No es justo en absoluto ¿Pero es un puzzle o no es un puzzle? ¡Esto no es justo! Venga, disparad aquí arriba Y ahora disparad aquí abajo Y ahora Es muy irritante Es muy irritante Está siendo físicamente doloroso No me sale rentable Lo juego Es muy mediocre Es mediocre en todos los aspectos Entonces eso Es una referencia a Jigs of Wars Están leyendo también No me importa una mierda Ah, era el bicho El bicho de Mario ¿A qué es gracioso? ¡Lore de mierda! Ah, mira, es una referencia a Jigs of Wars Es mi padre el villano, ¿verdad? O algo así Yo que sé No me importa El dash Para qué me lo han dado A todo esto No lo he visto venir Pero no tanto Vale, os estoy cargando una mierda Que me va a matar a mí mismo La cosa es que va muy lento Y tienes que saltarlo Bueno, la cámara lenta Me hace falta Ah, vale Tengo que cargarlo otra vez Porque me han enseñado Tres veces Porque es un videojuego Y todo tiene que ser tres A nada estoy De ponerme el auto-clicker, ¿eh? Mira, déjame darme la vuelta Y seguir disparando Déjame darme la vuelta Y seguir disparando Puedo aguantar una bomba No voy a esquivarlas Puedo conseguirlo Si lo empiezo a cargar ya Que creo que ya llevo unas cargas Puedo recargar Sí, puedo recargar Fuera de cámara Sí, puedo recargar Fuera de cámara Me he quedado algún disparo Pero Yo estoy intentando Trickear el juego Puedo trickearlo Puedo chisearlo Más o menos Puedo verlo libremente Cuando tengo esta pantalla A ver, puedo chisearlo Pero no tanto Vale, me han matado Tipo que han explotado Once a la vez Es verdad Como no quiero jugar al juego Voy a acabar jugando Más al juego De lo que quiero jugar al juego Ya, me dejas irme No No, porque no No, no hay cinemate ¿Quién coño es ese? Esto cuenta Me van a dar un checkpoint No, claro Por supuesto que no ¿Qué ha sido eso? Es terrible Es terrible Por favor Que alguien me mate Ah, que le falta uno A la que está Me voy Venga, sí Hombre mágico Convértelo en una gallina Muy cuco Nada, venga Bueno, no pasa nada Hay checkpoint ya ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Cuál es el game? ¿Qué es el objetivo? ¿Qué tiene esto de reto? ¿Qué tiene esto de divertido? Ah, pero estas bombas Sí que las puedes explotar No como las de antes Que eran idénticas Que no las puedes explotar ¿Qué es esto ahora? Mismamente Es un engranaje de guerra Lo pillas Y tienes que quedarte en medio Porque te aplasta ¿Eh? Ayer hizo un Brimestorm Y dijo Voy a quedarme con todo Lo que habéis dicho Todas las gilipolleces Que habéis soltado por la boca Todos Van a ir al puto juego ¿Qué haces? ¿Qué pretendes? ¿Y la música esta? ¿O trágica? Si vas por ahí Seguro que hay un coleccionable Que no quiero No quiero cambiar El tipo de bala Todo esto Tiene cara La bala Qué loco Vale Puta madre Ahora no puedo conseguir el cofre ¿No? Porque tenía que hacer algo especial Pero me importa Lo que viene siendo Ah no Puedo cogerlo Porque está en otra capa O sea Está en otra capa ¿Cómo lo sé? Pues no lo sé No puedo saberlo Juego Esta peña Tiene un oscuro Pero solo de un lado Porque así es más difícil Esto no tiene huecos Ah se los puedo hacer Mecánicas nuevas Para los Los ochenta disparos Diferentes A ver ¿Y para qué me pones huecos En los otros Entonces? Qué gracioso ¿Cómo iba a saber yo? ¿Cómo iba a saber yo? Es terrible No puedo pasar ¿Es esto en Metroidvania? Por favor Dime que no se ha vuelto En Metroidvania No quiero Tener que ir al sitio Pasa muerto Ah que deje que mi cabeza ruede Hasta el siguiente checkpoint Qué inteligente juego Qué gracioso Mismo Me la chupo a tres cojones Cuales en las reglas De este juego De este mundo Y de toda la mierda Porque se la van a pasar Por ellos Por los cojones Se la van a pasar Por los putos cojones Igualmente Tengo que tomar Que más va Yo- terrible jesús bendito mira de verdad me va a dar un puto aneurisma en directo este paso es que llegaba más lejos ignorándoos por un momento los ignoro es que guansotean los hijos de puta pero por qué me das una barra de vida si le meten a los enemigos me van a guansotear a ver hay que matar al que aparece detrás y aquí no me vas una puta mierda de escondite de los cojones no aquí no 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 A tomar por puro Oh, genial, más balas Explosivas Ah, me han dado una granada, vale, fantástico Ah ¿Y ahora qué? Me vuelves a dar y explota Ahora no tengo Pero porque es como si Se estuviera empalmando No, mira, ya está No más referencias, por favor Por favor, parad Cállate Cállate No más referencias a nada Esa la he atravesado Pero ahí no Vale Y ahí tampoco No más A un jefe, no importa una mierda A un jefe, no importa una mierda No, tengo que darle una granada Ah, pero una granada, no cualquier granada Una granada eléctrica ¡Ay, Dios! Ahora, toma por culo, que rebote en el techo ¡Ah, no! Se pega, vale ¡Ruena adentro! Ah, ahí sí, ¿no? Vale La mirilla que me dieron, una mierda Por favor, dime que no tengo que volver a empezar Por favor, dime que no tengo que volver a empezar ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! Bueno, es algo que... No estoy cubierto No, al parecer no Al parecer las capas aquí Ah, bueno, pero la Sear no me hace inmortal Vale No juego No juego, no eres complicado Eres injusto Ah, vale, hacen eso Ah, vale, hacen eso mismo Mismamente hacen eso Siempre lo han hecho Y también, si no te gustó No, no! No, no, no No, no No, no, no Si, 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 si No muestra No, no, no No, no No lo han hecho No, no No, no No, no No, no No, no No, no No, en ningún Vale De puta madre Hemos arreglado el blue ¿Ahora qué? Vale, venga, hasta luego Oh no, es un malo ¡Ah, la ha matado! Oh no, el puente tiene cargas Me pregunto qué pasará ¡Ah, es el perro! ¡Es el perro! ¡Ríete! ¿Por qué? Porque el perro es un cabrón Seguro que si le disparo lo mato Como en el mito de que puedes matar al perro No, por favor Ah, te voy a encontrar tres tesoros O alguna mierda así Para abrir la puerta Ay, no, vale Menos mal ¡Ah, es un Goomba! ¡Pero es un Goomba satánico! ¿Qué me ha hecho? ¿Me ha arrancado como media cara? ¿De un mordisco? ¡Qué loco! ¡Es un Goomba ríete! ¡Es un Goomba! ¡Es un Goomba ríete! ¿Por qué tengo barra de vida? Si me va a matar todo de una hostia Ven aquí Ah, no son los Goombas eléctricos Porque he hecho el rayo este de la hostia Que también me mata de un golpe Ah, te jodiste ¿Por qué eres tonto? Ah, les puedes saltar encima Porque son Goombas Ríete Bueno, ese justo no quería que le saltara encima Es ya como la quinta vez Que me paso la puta mierda del nivel Muerto Me está inflando las pelotas Este juego ya Es que ni siquiera me tocan Y cuando estás cerca Empieza esta animación de matarte Y no puedo hacer nada Y no puedo hacer nada Le voy a caer un rayo en cima Ah, me he puesto unido encima Mucho mejor Efectivamente Efectivamente Sí, sí que lo vi Le estoy dando al botón No, entra Ahora Tiene auras Y van cambiando las auras Oh no, me ha matado a mucha peña Oh no, oh no Oh no, Mario Una Famigran Vaya, han matado a Mario Han matado a Darío No, por favor No me hagas un puto nivel No me hagas un puto nivel de esto Me va a hacer un puto nivel de esto Es como el famoso género de videojuegos ¿Por qué tiene que recargar? Eso no pasa En este tipo de shooters Y tampoco pasa que pueda disparar en todas las direcciones Así no tiene ningún tipo de gracia Puedo disparar en todas las direcciones No tiene ningún tipo de gracia No tiene ningún tipo de gracia Seleccionar No tiene que hagas un puMP Sí, bien Qué. No tiene ningún tipo de gracia No tiene ninguna No tiene ningún tipo de gracia La Iglesia No tiene que margar Que nos successfully Vaya Es我们 recruiting Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto está siendo increíblemente fácil. Es terrible. No puedo cambiarla. Es terrible. Nada en este juego está bien. Nada. Nada está terriblemente mal, pero nada está bien. Nada está bien. ¿Cuánto queda de juego? ¿Por qué está esa mierda ahí? Vale, bueno, es un logo no gratis. Malabarista la jungla. Toma. Joder, que quiero meterla ahora. Una polla. Sube ahí. Me cago en todo. Joder. 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 La música triste otra vez esta que no pega nada. No era esa granada. No. 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 Joder. ¡Otra vez! ¿Qué no es este? Es este ¿Qué hará? Lo dije en el directo en el que puse todo Es literalmente eso, lo pone en la descripción Un muelle ¡Wow! ¡Un increíble puzzle! ¿Por qué ahora tiene...? Pero el muelle está atrás, entonces ¡Ah! Bueno, vale, claro Claro, o sea La reja es ¡Ah! Vale, sí, claro O sea Tenía que... Claro Y ahora voy a asumir que se le van a pegar las granadas ¿Por qué? Pues no lo sé Porque antes se ha disparado una al techo y se ha pegado Si no se disparan ¿Ves? Todo esto no me lo ha dicho el juego, ¿eh? ¿Eso que asumir yo? Y ahora sí que puedo... Eso estaba ahí Lo único que lo he destapado ¿Realmente? Oye, no veo Oye, no veo Oye, que no veo La palanca también estaba ahí Ah, la tengo que... ¿Quién ha hecho este puto sistema? Es terrible ¿Por qué pondría una palanca ahí? ¿Por qué la puerta no se... Esto no se abre Si no... Lo despulsas Por favor, déjame acabar ya Oh, no, anyways Oh, no, anyways Me cago en la puta madre No pongas un puzzle de físicas Tu juego no puede con un puzzle de... Quita Vale, a ver ¿Qué quieres? ¿Qué es esto? No tiene un minijuego ¿Para qué? Tiene un minijuego ¡Veja! Tiene un minijuego ¡Veja! 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 he ganado el premio ¿qué premio? genial, más balas no me interesa voy a ignorar a todo el mundo no me interesáis ninguno de vosotros tengo que hablar con todos estos hijos de la gran puta y tengo que hacerlos todos porque no sé quién tiene una puta bujía de los cojones es el mismo minijuego 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go nada de esto es lo que necesito solo queda este pibe hola da igual el orden en el que lo jugara estoy seguro que tenga que jugarlo los 5 los NPCs tenéis mal de la cabeza así lo estáis, pero dejadme en paz 3, 2, 1, go ¿y ahora qué? una polla ¿cuánto tengo que hacer? 21 puntos una polla es que dice no describen el arco que me están no describen el arco que me está a romperlo no da puntos vale menos mal que lo he hecho toda la primera de verdad bien bien la bujía vámonos vámonos por favor quiero acabar con esto sí lo que sea rápido no no quiero no quiero y me viene y me viene un puto bot ahora el chat también vale ahora mismo voy corriendo a comprar followers ¿quién es esta niña? ha salido de una geomática al principio ¿por qué se baja conmigo? vete a la mierda eso tú quédate ahí zorra seguro que si le disparo mucho a los cucos me atacan ¿qué es el juego? vale hombre ese es vuestro trabajo bien la verdad ¿y esto qué polines es ahora? ya, ya lo sé ya lo sé lo sé de sobra lo que no quiero es jugar como el juego quiere que juegue lo dije al principio porque me parece una mecánica estúpida no voy a usarla y no me obligan no no niña Ah, bueno, eso es insta-muerte si toca el suelo, es increíble. ¡Joder! ¡Joder! Me ha dado un logro. Otra rueda de estas. ¡Joder! 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 ¿Ya? 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 No, por supuesto que no Ahora sí Oh, es el malo Es mi padre, no me lo esperaba No lo he predicho al empezar el juego ¡Gracias! No, pero creo que es una vara normal Ah, vale No sé ya si el robot está delante, está atrás Impresión, no hay tiempo ¡Gracias! Tienes que aplicar todo lo que has aprendido Hay dos trampillas O sea, puedo literalmente parar la bala en el aire No pasa nada Voy a hacer así Bueno, vale igual Bueno, está música con coro Sin copyright Sí, sí No, es que el padre ha decidido que el sistema de seguridad El sistema de seguridad ahora tiene tres trampillas Con esto dependrá a mi hijo y su pistola mágica La pistola no es mágica, solo tiene ojos Bueno, la última es muy rápida Mientras no sé, se me enfría el robot o algo ¡Oh, no! Al robot de mi padre Mi padre escapó No, está aquí Papá, no Tu padre es el protagón Sí Oh, no ¿Qué he hecho? Lo he matado Ah, no ¿Y ahora qué? No, me he pegado un tiro en la cabeza No había que hacer eso Ah, vale Ah, vale Sí, había que hacer eso Que puede acabar el puto juego, de verdad Por favor Oh no, ha matado la pistola Estamos jugando al Unity Estamos literalmente en el Unity Vale, esto es original Oh, me ha matado la pistola Pero no pasa nada Porque Oh, una vida extra No, la pistola parecía que había muerto Pero no ha muerto No pasa nada Ah, juegos español Lo siento mucho, chicos Lo siento de veras Es terrible Es mediocre Es mediocre Es lo mejor que os puedo decir Querían hacer un homenaje a los videojuegos No Es mediocre Es mediocre Lo supongo La pistola es como Una bocaza de mierda En plan Eres un mierdecilla, eh Niño Eres un mierdecilla 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 Pero te quiero, chaval Sí, pero la guadaña de Cain Está intentando quedarse Con el cuerpo de Cain No le ha cogido cariño En ningún momento Y Cain dice que por sus cojones Se queda él con la guadaña No al revés La guadaña se llama Rust Gracias Gracias es lo mínimo Que tienes que darme Las gracias Hola Ya hemos echado la tarde Ha sido Interesante Dejémoslo en que ha sido interesante Terrible Mediocre No ha sido lo peor que he jugado Olvidable Anyways See ya